Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les presentamos una maravilla de la ingeniería automotriz, el Resvani Orsano. Hasta Asiudin no es solo un vehículo, es una fortaleza sobre ruedas, diseñada para los más exigentes y para enfrentar cualquier desafío. ¿Están listos para descubrir el lujo y la seguridad en su máxima expresión? ¡Vamos allá! El Resvani Orsano está equipado con la opción de blindaje compuesto más avanzado disponible para civiles. Con una calificación de nivel B6, este blindaje puede resistir ataques de rifles de asalto como el AR-15 y el AK-47, incluso con munición perforante. ¿Y lo mejor? Es tres veces más ligero que el acero balístico, reduciendo el peso del vehículo en más de 450 kilogramos. ¡Increíble! Pero no solo es un tanque, también es una bestia en la carretera. El Orsano viene con un motor V8 de 6.2 litros que produce 420 caballos de fuerza. ¿Quieres más potencia? ¡Claro que sí! Puedes optar por un V8 sobrealimentado que entrega hasta 810 caballos de fuerza. Con esta Asiudin, nada te detendrá. A diferencia de otros modelos de Resvani, el Orsano adopta un diseño más minimalista y elegante. Su exterior está cuidadosamente diseñado para fusionarse sutilmente con otros vehículos en la carretera, pero con un toque único que lo hace destacar. Es la perfecta combinación de discreción y sofisticación. Dentro del Arsenal, el lujo es la norma. Asientos delanteros con ajuste eléctrico en 12 direcciones, control de clima de tres zonas, un sistema de sonido de 19 altavoces y un techo panorámico. Además, cuenta con Apple CarPlay, Android Auto y un sistema de navegación con realidad aumentada. Cada viaje es una experiencia de primera clase. Para los que buscan la máxima seguridad, el paquete militar del Arsenal incluye vidrio a prueba de balas, protección contra explosiones, neumáticos de tipo militar, visión nocturna térmica, protección contra pulsos electromagnéticos y mucho más. Con el Rasbani Arsenal, siempre estarás un paso adelante. Con una producción limitada a solo 100 unidades, el Rasbani Arsenal es tan exclusivo como poderoso. Diseñado y fabricado en los Estados Unidos, este vehículo redefine lo que significa seguridad y lujo en el mercado automotriz. Si estás listo para llevar tu seguridad y estilo a un nuevo nivel, el Rasbani Arsenal está preparado para ser tu próximo vehículo. Gracias por acompañarnos en este emocionante recorrido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y dejar tus comentarios. ¿Qué piensas del Rasbani Arsenal? ¿Te gustaría tener uno? Hasta la próxima. Descubre más sobre el Rasbani Arsenal en nuestra descripción. No te pierdas los próximos videos. Gracias por ver el video.